Los chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, hicieron llegar al noticiero de Azucena Oresti una carta en la que se desligan de cualquier actividad delictiva y del mando del cártel de Sinaloa. El 3 de mayo por la noche, la conductora dio a conocer una misiva enviada por el abogado José Refugio, con la finalidad de aclarar varios puntos. En el documento, los hijos de Guzmán Loera explican que no tienen interés en ser cabecillas del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa no somos la cabeza ni estamos interesados en serlo. De acuerdo con los chapitos, la organización criminal sinaloense es un cúmulo de células delictivas que operan en todo el país con diferentes mandos. La manera de operar de estos grupos independientes muchas veces se basa en usar el nombre de nuestro padre o, en casos más recientes, el nombre de nosotros, los chapitos, para poder trabajar con total impunidad. Les hacen creer a sus proveedores y a sus clientes que son nuestros socios para tener una mejor negociación. También mencionaron a los cantantes de Narcocorridos. Componen con información falsa y sin autorización para hacerse famosos a nivel nacional e internacional. La misiva finaliza cuestionando las recientes investigaciones que apuntan que la organización criminal liderada por Ovidio Guzmán, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán son líderes en producción de fentanilo. Invitamos a cualquier medio de comunicación o agencia gubernamental nacional o internacional interesado a investigar a fondo el tema del fentanilo en Sinaloa y en México. Los hijos de quien lidera la empresa criminal más peligrosa del país aseguraron que eran chivos expiatorios y son parte de una persecución. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos a mediados de abril de 2023 contra 28 miembros de la organización criminal. Entre esas personas destacan los hijos del Chapo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar o Ovidio Guzmán López. A principios de marzo de 2023, durante una audiencia virtual, Ovidio Guzmán señaló ante un juez federal, no soy la persona que ellos creen, que reclama hoy Estados Unidos. Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró desconocer el contenido y prefirió no opinar. Supimos hoy en la mañana en la reunión de seguridad esa carta. No conozco el contenido, lo trataron en el Gabinete de Seguridad. Nosotros sobre eso no opinamos, nosotros actuamos de conformidad con lo que establece el marco legal y no especulamos. Pero cuéntanos, ¿qué opinas sobre las supuestas declaraciones de los chapitos?